Ah, tienen saluditos, así es, compadrón, un saludo para Nostezca de parte de Lola, de Lola Moisés Arguello, y se flotan, ándale, vamos, ah. Dicen por aquí también saludos para Natalín, que dice tan hermosa de parte de su admirador secreto, que la ama, ya lo sabes Natalín, hay alguien que te... ¡Eso es para todos los videos! 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 ¡Eso es para todos los videos!